Mi compadre Andrés, nuestro camping, el mismísimo Pedro, salude, entregándole no sé qué a Mario. Campamento de los vecinos, la hoguera del Bronx, por allá al fondo se ve que prenden los municipios vecinos. Nuestro campamento de nuevo, el doctor Caramanta, atrás muy gigante, de otra de la vuelta, y la cocina. Con todos los motores. Con todos los motores, con lo que queda el motor. Bueno, la noche de hoy, o tarde, tenemos arroz dulce. Le llamaremos arroz dulce, porque se supone que era arroz con leche, pero la leche en polvo, bueno, panela. Como pudieron ver, tenemos que deshacernos de unos pesos muertos, porque no los podemos cargar mañana, entonces se nos ocurrió la magnífica idea de hacer arroz dulce. Enunciar ingredientes, arroz, panela, agua, cuchara para revolver, y ya nuestra queridísima y conocidísima hornilla a gasolina. Uno de los ingredientes que se me había olvidado mencionar era aire. Aire para poder comprimir la botella de combustible, porque si no, no va a matar de presión. Bueno, ¿cuántas chuzaditas de esas al tanquecito? Alrededor de 40. Y, ¿es divertido? ¡No! Sobre todo aquí que no hay aire. Bueno, digamos que ya le he dado una. Eso es uno de los problemas de la altura, o sea, el oxígeno no llega a la cabeza y nos pone en estos dilemas. Por eso es que el arroz es... ¡Ah! Usted, como ustedes ven, el agua se está subiendo bastante. ¿Por qué? Porque es que le falta arroz para que le quede pesado a la leche y no se suba. Ajá. A que le haga peso a la leche y no haga que la leche se suba. Pese a la leche. Claro. O sea, que aquí hay un pequeño... Hay una pequeña presión atmosférica en el arroz. Lo bueno de esto es que es un trabajo en equipo. O sea, don Mario me putea, Pedro revuelve, yo me quemo, el arroz no está, pero es bonito. Como vemos por arte de magia el arroz. A eso parecido. Y dale. No sé si es que lo piensan... Imagíname, era una sorpresa, me he hecho la porción tuya. ¿Será que se lo piensan llevar otra vez el arroz para la casa? Estamos en un lugar bien remoto, que lo único que no ha tenido la moral, morral, oiga. ¿El morral? El morral, el que toca cargar mañana. La moral arriba es este participativo arroz. Esto ya estuvo después de mucha ingeniería, como pueden ver. Hicimos un trapecio increíble para poderlo poner en bajo. Recursidad. O sea, solo queda morder duro porque el arroz aún está fuerte y disfrutarlo. Bueno, como pueden ver, el arroz se ha vendido, ya vemos el fondo. Y voy a entrevistar a alguien. Por ejemplo, don Mario. Como no haya solomo de todo como. ¿Y usted por qué? Usted viene a repetir, según veo. Lo que habíamos hecho, aquí el guisandero actual. Había hecho agua en leche. Luego, arroz en agua. Ahora, vemos que, creímos que, ya salía algunas crispetas o algo así, pero no, salió algo como barroso, algo con partes duras y partes blandas.